Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La tarea de la semana se llama Máscaras y Espejos. ¿Quién no ha escuchado esta historia de que en los moteles siempre hay un espejo en el techo y que es todo emocionante? A mí nada más me han contado, yo la verdad todavía no he ido a un motel que tenga espejos, no sé, en las diferentes ciudades donde nos ven y los otros países que también nos están viendo en otros países, pero bueno, aquí en México es muy común que se hable acerca de estos moteles, creo que en Tijuana ni siquiera sé dónde haya uno, pero esta fantasía es a nivel mundial, o sea, la posibilidad de verte teniendo un encuentro erótico y de una forma mucho más segura, que son las fotografías y el video, sería poniendo espejos. Entonces, toma un espejo grande de estos de cuerpo completo que puedes encontrar en cualquier lugar ferretería y ponlo cerca de donde puedas estarte viendo con tu pareja. Seguro será una fuente de sensaciones excitantes ver cómo es que tu pareja te toca y cómo tú tocas a tu pareja y puede ser mucho muy estimulante. Ahora, que si de repente te da un poquito de pena, bueno, lo puedes complementar utilizando unas máscaras, ¿no? O sea, puedes utilizar unos antifases para hacer más erótica la escena o quizá una lencería agradable que de alguna manera pueda hacer que estos estímulos sean excitantes. ¿Por qué no juega a reproducir quizá la escena favorita de alguna película porno y esta sensación de poder estarte viendo en el momento en el que está sucediendo e introducir esos estímulos visuales? Porque a veces cuando estamos en el encuentro erótico, caray, nos la pasamos la mitad del tiempo con los ojos cerrados. Y qué padre poder verse a ti mismo y a tu pareja que de alguna manera sea un estímulo excitante. Entonces, utiliza estos espejos que pueden hacer que tu encuentro sea diferente. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Hay casas aquí muy frecuentemente he visto que las paredes de los clóset son de espejo. Entonces, pues aprovechen. Claro, claro. Sí, por supuesto, también las... Y fíjate que sí es cierto. Los clóset también pueden ser algo muy estimulante. Entonces, bueno, vas ahí a un ladito del clóset, ¿no? Y aprovechas esas imágenes que pueden estar enriqueciendo tu encuentro erótico. Y luego...